que lo que que bueno en esta parte de mis inicios de siendo camionero en realidad vamos un poquito más para atrás yo sé que cada vez me estoy viendo más para atrás y más para atrás pero en esto de los camiones yo me inicié más o menos entre realidad para empezar a decir como me gustan los camiones tengo que decir obviamente porque quien fue el que inició esa curiosidad sobre los camiones en mí ya que este es el camionero y siempre un inicio tú sabes por qué te hiciste camionero cuál fue la cuestionante me entienden porque mi familia hay varios camioneros antes que yo que está el legendario honey que prontamente me interesaría mucho si él ve estos vídeos que son más para mi contenido de personas que si se preocupan por él y quiero mandarte un saludos a mí y decirte que te quiero mucho tú lo sabes pero más adelante hablaremos de la vida de él siendo camionero ya está dormido que lo ha sido me imagino durante mucho tiempo de su vida y ahora me muestras retirados de eso pero esos podcast de con él vienen en camino y muchos cuentos muchas historias y también fue uno de los primeros y también está mi tío jose lo que fue guaguero allá en santo domingo y cuando llegó aquí tuvo la opción también de ese camionero y sacó su licencia ve y ha sido también también durante mucho tiempo que me gustaría mucho también hacer un podcast con él si vive estos vídeos escríbamos y vamos a eso también pero a pesar de ellos dos que los veía siendo camionero llegó un tiempo que también en realidad por él es que más se me abre el camino del pensamiento pero yo puedo ser camionero también porque él me lo menciona en un tiempo cuando yo estudiaba todavía en la high school y fue una vez que yo vine a visitar a eduardito aquí a new york donde vivía ahí con cruz maria en realidad yo estaba ahí de vacaciones como par de días y con ellos y un día yo estaba ahí afuera yo creo que la 155 que yo vivía en ese tiempo en manhattan y como estaba ahí él me dijo él me dijo yo estaba sentado allá afuera y era verano me acuerdo verano nueva york y estaba chilling ahí esperándolo para que él llegara de trabajo y él me pasó ahí justamente él pasó ahí en el camión un licencia ve un straight truck se llama de lo que tienen los axles solamente de los pequeños y pero era nuevo él hacía delivery en esos camiones y él se paró ahí yo yo vi ese camión grandísimo ahí y veo esa gente que viene corriendo pandemia si yo dije quién es ese cuando me fijo de que me dice que te viene a buscar pues y entonces ahí por él ya terminó su ruta él simplemente viene a buscarlo porque él iba de papá a buscar su carro donde estaba parqueado donde el parque del camión en ese tiempo y de ahí íbamos a arreglar un aro que tenía el carro dañado y yo me acuerdo que cuando íbamos en el camino él ahí me iba más o menos explicando que es otra que él hacía en el trabajo y todo lo sabe buscando tema de qué hablar y también convenciéndome de una manera u otra intento me imagino que siempre pasa pero me están cargando eso me imagino que fue diciendo diciendo pero dejadme yo ver si inspiró a ismael a que el caminero pero intencionalmente no consciente de lo que iba a causar en mi pensamiento más al futuro pero yo sí me acuerdo mucho que él me decía decía hoy él me estaba explicando no mira para sacar el licenciado tienen que hacer esto en el examen ellos te ponen a ver me estaba explicando ahí tú puedes ser camionero porque es un buen trabajo una manera honrada de buscarte dinero que hay mucho dinero tiene la oportunidad tú eres joven así que aprovecha el tiempo no te vuelvas loco que tú quieres en la vida y ahí hablamos sobre eso y yo le expliqué que yo no estaba interesado en eso de los camiones porque yo no sabía nada pero se quería hacer par de cursitos y él me estaba explicando si yo entiendo tú sabes cuando tú eres joven tú quieres ser mucho mucho para tu futuro pero en caso de que tú sabes que no tengas tantas cosas que se te abran puertas en varios lugares siempre está la opción de ese camionero tú puedes sacar la licencia grande y un buen dinero simplemente no te no te encierra la oportunidad siempre mantenerla abierta porque esto tiene tu vista bueno tu salud está bien y tú eres joven tú puedes sacarle mucho provecho a eso lo cual yo consideré más adelante en mi vida pero en ese momento no era para más porque era muy joven estaba en la high school y tú sabes que en la juventud uno lo que está pendiente de disparate y mantenerse simplemente haciendo nada un trabajito de para todos para comprarse ropita y salir pero nada serio no saber nada con los compromisos que uno ya obtiene más adelante en su vida y en realidad creo que la gracia de valito por simplemente tomar de ese segundo que cambió mi vida por completo también me acuerdo que él me impresionó mucho que íbamos manejando y me entregamos manejando en nueva york él siempre me estaba hablando 7 y la gente se te mete sólo complicado de tabana pero tú tienes que tener paciencia como tú eres mayor en la carretera tú simplemente te mantiene en tu línea porque tú va a llegar a tu destino simplemente tiene que tener paciencia lo cual lo uso mucho ahora me vi y también me acuerdo que él me decía tuve cuando tú estás con el examen tú tienes que ver esto le tono letrero yo te ponen a letro letrero y cuando íbamos manejando para él iba hablando pero después que él me dijo eso como por cinco minutos yo me fricé en el tiempo y yo iba mirando todo lo letrero pero él yo no tiene tanta experiencia ahora lo hago de bolsitos ahora lo hago como facilidad pero en ese momento yo viendo todos los letreros porque tiene que estar pendiente obviamente de qué altura tienen todos los puentes porque aquí en las ciudades se utilizan muchos puentes de 3 de pasos de caminar paso de carreteras paso de highways y hay muchos puentes que son bajitos son altos tú sabes el que la altura del camión en realidad son 13 6 hay camiones más bajito hay tras la movadita y ahí trae la más alta hay cargas especiales que son de altura ya obviamente medidas son le llaman oversize sobre sobre 6 que son cargas especiales que tienen alturas más altas que 36 altura de 14 pie de 15 pie por ejemplo un motor de un algo ilógico un motor para una zona distribuidora que es sumamente grande alquilan un trailer grandísimo hay también tractores que son grandísimos que son lo que le llaman oversize como sign extra grande que no son normales ya y esos son transportados especialmente con rutas especializadas y pago especializado tiene que ser varias licencias para hacer eso y volviendo el tema el método explicando sobre eso de los años y yo estaba mirando tú esos años y se me pasaban sentó que letreros se me pasaban mucho letreros porque son demasiado letra lo que tiene que estar leyendo el mes ya tú tienes que de la salida todo para que no te pierdas porque sintiendo una salida tiene que con el uso para volverte y yo me recuerdo que ese momento fue estresante porque estaba guau pero como yo puedo leer todo el atrever al mismo tiempo y ya me doy cuenta que hoy en día lo hago sumamente fácil también más para adelante en mi vida yo vivía en florida en ese tiempo y trabajaba con la compañía de carlos 20 también que le agradezco mucho siempre me agrada mucho cariño esposo de nadie a rosa prima hermana mía hija de edelma y el teto de escarnita y yo siempre me recuerdo que yo pintado pintando ella me veía siempre y siempre tocaba pintar juntos en realidad ya no lo sabe pues yo diaba pinta con nadie porque nadie siempre siempre quería que yo diera lo mejor de mí obviamente como como tú sabes somos familia primo hermano que me quiere mucho la persona que te quieren mucho siempre quieren que tú del paso extra para que te vaya bien en la vida y así me invito ella lo quería para mí en el cual por eso yo viajaba trabajar con nadie porque nadie siempre tenía los multiplicadores pues todavía oye dale rápido mueve lo mueve lo mueve lo mueble y yo trabajo más suave porque obviamente ya me decía llegó llevaba un punto siempre que nos juntamos llegamos trabajando juntos que ella me decía tiene que buscar algo mejor de trabajo porque esto de pintura a ti no te gusta tú sabes tú sabes hace todo tú lo hace bien no te dicen no lo hace mal pero un muchacho muy trabajador y llega siempre a tiempo nunca está tarde eso ya este es de manera natural que tú lo haces pero es una persona responsable que tú seas responsable no quiere decir que tú eres bueno en eso que tú lo sepas hacer que lo sabes hacer bien que tienes el conocimiento no quiere decir que te gusta hacer eso simplemente lo haces por el beneficio del dinero que tienes para sobrevivir pero no no te veo viendo eso a futuro no te veo ya con 60 50 años disfrutando de la pintura no no te veo te lo veo más como un pasivo ya para tu propiedad para tu casa tienes el conocimiento y sabes la técnica y todo como pintar ya me dijo tú tienes que encontrar algo que te guste de verdad lo que te fascina que te que te vaya bien que te guste y ahí fue que yo ahí llegaron siempre llegaba los pensamientos del camión y ahí fue que yo pensé y dios pero ya te llegaste diciendo no ya no me lo dijo ni que una dos tres cuatro cinco veces por eso es que siempre hay que insistir en las personas y ella siempre de cuando nos juntamos mensajes y ya llegó un tiempo que ya me lo decía siempre tomé la decisión y en realidad de verdad yo tengo que buscar algo que me guste entonces ahí me recordé de ese consejo que dualito medio y ahí fue cuando ya yo tomé la decisión de oye voy a ser camionero entonces ahí yo llamé dualito me acuerdo y le dije oye estoy interesado en esto pero no sé qué hacer porque no tengo la información no sé a quién llamar ni nada porque como vuelvo y repito nadie de mi familia era camionero y lo único que era camionero era joselo y joselo fue de parte de su trabajo que comenzó a sacar la licencia de favor tenía como unas relaciones de sacar la licencia yo vivía en florida y él vivía en new jersey y en ese tiempo era muy lejos entonces yo no tenían la facilidad de cómo no tenía el conocimiento soy fue que yo busqué la información y me puse delito me llamé dualito y dualito me aconsejó me dijo busquen internet busquen internet busquen youtube para ese tiempo youtube no era lo que era ahora pero él sí me dijo busca busca en internet busca información encribe en google licencia de cdl o licencia comercial y ahí te van a salir a mucha información y ahí tú más o menos va a tener una idea de qué es lo que tiene que hacer entonces yo busqué en google me acuerdo le di a una a una escuela que quedaba en orlando y a ello llamé y yo me dieron toda la información este curso de rome aquí te entras te damos mucha práctica tú necesitas 160 horas para dar un certificado para cuando pase tu licencia tienes que tienes que pagar o coger un préstamo hacer todo el proceso pasar el físico pasar el examen de la vista y mayormente aprender a manejar pero eso ya la escuela te enseñan todo dependiendo si pones de tu parte o no y ahí tú sabes yo averigué todo eso no sé cuando averigué yo le dije cuánto cuesta pero eso cuesta 7 mil dólares en el 2016 y yo estaba de que guau todo eso cuesta yo voy a sacar todo eso cuarto pero yo nunca tuve la tuve el pensamiento de decir eso es mucho dinero para para yo invertir en mi futuro yo nunca pensé de esa manera yo lo que pensé fue ok como yo voy a sacar desde donde yo voy a sacar todo ese dinero y entonces ahí yo le dije tú desde financiar si nosotros financiamos también y entonces pero necesitas tener un buen crédito para ser aprobado para ser aprobado por el préstamo por una agencia de préstamos y después veremos si eres aprobado puedes venir si no entonces tienes que buscar ayuda buscar la manera de sacar la licencia vuelvo y repito yo vivía en una zona en florida santa rosa beach tener una persona remoto remoto en una ciudad como orlando donde puedes buscar ayuda que te dan la licencia gratis hay muchos lugares que te da tarde para la licencia en ese momento vuelvo y repito no tenía ninguna amistad con licencia comercial yo no tenía ningún conocimiento y yo quería hacer el proceso bien porque ya que iba a dedicar mi vida a eso quería aprender bien cada persona que siempre me dice hoy cómo saco mi licencia aunque no lo hagan de esa manera yo siempre les digo junta un dinero y hazlo de la manera correcta mucha gente dice hoy yo quiero pasar la licencia yo quiero pagarle a alguien para que me pase los exámenes todo existe todo lo bien y lo mal existe en todos los países este incluye esto lo cual siempre me decían bueno yo quiero hay manera fácil de hacer la licencia y yo le decía si tú vas a dedicar tu vida a eso o si tú lo quieres tú lo haces de la manera en como tú quieras la manera en como yo te lo recomiendo es que vaya a la escuela y aprende bien lo que tú vas a hacer porque este trabajo así como te da dinero así de rápido te puede causar la muerte a ti y si no a ti a otras personas porque es una cosa es una es una es como como un camión pesa demasiada libra y un objeto una masa moviéndose a una velocidad no importa la velocidad que vaya puede ser 20 millas 15 millas 2 millas por hora cual cualquier objeto de menos peso que este aparato causa daño no importa como sea puede ser una milla por hora un roce de este aparato de cualquier ángulo la goma lo aro lo ofende el siren una mica de rosa y oye algo te hace te va a rayar te va a pelar así que yo siempre digo de esa manera y nada la escuela me dijeron eso yo llamé a dualdito de nuevo porque dualdito era mi hermano es fiel para mayor el cual me puede recomendar que hacer en ese caso siempre tuve la tengo la opción de llamar dualdito y lo llamé y le dije oye yo me piden esta vaina yo no tengo crédito creo que ese tiempo yo estaba pensando hacer mi crédito le dije yo no tengo crédito como lo hago yo me piden un referente pero yo no sé quién ponen y él me dijo fácil porque también tengo la opción de poner a nadie a nadie siempre tuvo con mil cien por ciento será mi canchanchan y ella me dijo ponme a mí si tú quieres y eduardito me dijo ponme a mí también si tú quieres no tengo problemas con eso porque yo sé que tú eres una persona responsable y al fin y al cabo no vas a quedar mal y si necesitas ese empuje para lograr tu objetivo cuenta conmigo no está bien entonces ahí yo llamé y me puse a mí como primero y igualito lo puse de segundo como que mi respaldo es el en caso de que yo falle de pagar ese monto me van a prestar para la licencia y así fue todo en realidad muchas gracias a dualdito en realidad muchas gracias a nadie que me hizo el empujoncito para yo poder alcanzar esta meta que en ese tiempo era un sueño y hoy ya hace nueve años de eso ahora en abril 20 de abril cumplo ya nueve años de sacar la licencia en ese tiempo muy nervioso en que iba a entrar que iba a hacer pero hoy lo miro para atrás como dice eduardito simplemente son buenas experiencias que en ese momento no sabía si eran buenos o malas porque lo estaba viviendo y nada gracias por ver el contenido